Hola, soy Papalucas y aquí en un vídeo recopilatorio últimamente he estado jugando mucho al pub algunas veces lo he hecho directo, otras no pues esto va a ser un recopilatorio de todas las veces que he jugado y ha pasado algo que merezca la pena para hacer un recopilatorio bueno, y espero que os guste Viene a por mi Tienes otro a la izquierda, cierra la puerta Mierda, me tiro Mierda, mierda, mierda Gente, mierda Mierda, mierda Bueno, ese ha querido el tirón, pero abajo de ese había otro porque se estaba liado con uno Tírate, tírate Te ha faltado nada como sea Ahí viene Dani Baja Baja Qué cabrón ¿Qué? Acababa, �aja Tienes aquí abajo, quote y también una pena venta ¿Pasa que no te dirá tendrá esta que me la lleva? Las que te da... El problema es que tienes que ir a donde están. Mira ahí lo ves, en la ropa. No veo nada de use. Sí, delante. Si va correcto por ahí, está en el árbol. En el árbol ese, sí. Ahí arriba uno y ahí otro en el árbol. Esa que tiene delante. No sé. Ahí se hará un serio. ¡Uuuh! Ah, yo tengo un Franco, bueno. Eh, tiró humo. ¡Eh! Eh, tiramos de aquí en Papá Lucas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy jodido! ¡Me cago en ti! ¡Mirda! ¡Estoy jodido! ¡Me cago en tío! ¡Joder, puta mierda! ¡Me muestro la zona de juego! Ya que conejo soy. Muerto Vale, que queda, creo que está por mi lado Sí Pero quedan cuatro colmitas, eh Son, ahí, son Ahí está, ahí está, ahí, lo veo Márcalo Toma ¿El otro? ¿Tiene otro? Vamos, el otro, vamos, el otro, venga Una ¡Vamos, chido! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. ¡Oh, qué buena! ¡Mierda! ¡Oh, qué buena, Nando! ¡Oh, qué bravo! ¡Madre, qué bueno! ¿Lo he visto? ¿Está al fondo? ¿Ha salido aquí? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Joder, qué sí ha salido! ¡Corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Matao! ¡Buena! ¡Cúrame! ¿Viene otro? ¡Sí, es posible! ¡Sí! ¡Vente, vente a mí! ¡Vente a mí! ¿Viene uno? ¡Viene, viene, viene! ¡Buena! 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 ¡Espera! ¡Creo que ya no hay más! ¡Pero yo creo que ese es un poco! ¡Cállate! ¿Dónde está la puto enfera? ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Cuida, cuida! Tenías otro delante ¡Pero vamos, que te lo has hecho!